¿Dónde está el man? ¿Cuál man? ¿Veo? ¿Cuál man? Yo le digo que veo uno Ay, ya vean Es puro chiste de papá Sí, sí, sí Ya, 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 ya El trasnocho, ya el trasnocho le está afectando Uy, es nivel 3, Johan Es que chiste de papá Voy, 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 voy Es nivel 3 Entonces ríense, ríense Se van a morir ahora esas locas Ahorita me matan Nos vamos a esconder aquí como una loca, ¿o qué? Yo veré esas 30 balas de Franco que tienen Tengo 23 Tengo 23, tengo 23 balas de Franco Vamos a ver Y con lag Pego como tirones de aquí para llegar Venga, la gente no se ha roto, weón No, es que están allá campeando A la derecha, a la derecha, a la derecha Ya, punto azul, punto azul, punto azul Más allá, un poquito por acá Ahí pasaron El otro equipo está allá Amarillo O sea, gente va a pasar el río, creo Vamos y lo rompemos, ¿o qué hacemos? Ya lo vi, ya lo vi Pasaron el río, pasaron el río Lo tengo a tiro, dijo Anderson 400 metros Lo veo, lo veo Marquen, marquen Pasemos primero Pasemos, pasemos, pasemos primero Y ojo que los otros están allá arriba Están pasando también Cuidado Creo que nos vieron Sí, ya nos vieron, ahí van a apuntar Sí, sí, sí Le pego su pepazo Oh, chao Lo bajé Yo cubro la izquierda Por si se vienen los de arriba Marquen, llegó un man acá Dos Uf, lo dejé en la inmunda Lo dejé en la inmunda Cuidado que hay uno arriba Nos tiraron algo Cayó uno, cayó uno Están abajo, están ahí abajito Están ahí abajito Cayó Se vinieron, se vinieron, se vinieron Se dejaron venir Ay Ya, buena, buena Muerto, muerto Cúrense, cúrense Nos tiraron algo, nos tiraron algo Atrás, 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 atrás Nos tiraron, nos tiraron algo Cuidado, nos tiraron un tractor No, artillería No, artillería Ojo que lo tengo al frente Lo tengo arribita, mío Me hicieron bajar eso Te quedaste Yo no tengo que solucionar Me echaron otra artillería Ah, marica Me caí Bueno, le digo que está solo, güey Sí, sí, sí Lo tengo aquí al ladito Ya lo voy a pelar, ya lo voy a pelar Está en el bunker, me pareció Ya, ya lo pelee, ya lo pelee Chao, loco Me tiró algo ¿No hay más? Me tiró algo, nos tiró algo Arriba, arriba Está arriba, está arriba Tiene el eje B1, tírenle el B1 Está en el faro, está en el faro Está en el faro Ahí va el B1, si no te lo llevas fuerte B1, matelos Sí Vamos, rushémoslo Bien, la ventana, la ventana Uy, detrás, detrás La ventana, la ventana Está en la ventana Está en la ventana Está en la ventana Chao Bien, 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 bien Bien, bien, bien Son los hombres con ese B1 Mientras van Ay, la huelga Ay, ay 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 Chalo Bueno, señores Que descansen Los descansen, jóvenes Ya lo tengo ahí, si lo metes en combo genito, ¿sí? Vale, a lo fuera. Bien, gracias. Gracias mucho. Gracias. 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 Pues ya sabes que tienes que aprender a jugar. ¿Cómo se, Mario? Que definitivamente vas a tener que aprender a jugar Fortnite. Ya sabes que hay un man que tiene 48 mil personas viendo. Ah, me creé tan loco. 48.000 personas. Muy chale. Gracias por ver el video. a la ciudad de Andorra nos estándar con el punto de vista es que sí ¡Uf! ¡Vamos a estar ahora! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 2 3 4 5 6 6 7 8 7 9 9 10 9 10 10 12 12 13 14 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Andalucía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vivo la vida No hay que pasar ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! Ok, we need a boost. Let's go. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho. Ok. Ok. One, two, three. Let's go. Bueno, compremos aquí. Bueno, que éste empiece a crecer. Bueno. Y compramos sólo de éstos. Y compramos sólo de éstos. ¿Comprendes? ¿Comprendes? Ok. Tres. Eres. Tres. 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 ok ok ¡Suscríbete al canal! 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 navidad sigamos señores y se para dónde va a apoyarse cuando american trac yo también sí pues que éste está hablando mapa colombia bueno le cuento le cuento la ruta que me cogí no cuál es el nombre tumaco villavicencio o sea o sea le cuento tengo para los cinco mil puntos de kilómetros por ser muchas gracias por el director a impuesto por estar en el directo de noche que descanse por cero mañana si no la ha dado follow de la de polo para que mañana cuando entre me pueda ver de una vez, vale? ya leo sueño si no se, ya se le voy a dormir de hecho un rato y como el día me voy a dormir, la verdad mañana trabaja Reims mañana a ver primero, si señor jajaja a ver coño tengo ya la semana mañana es 8 de la mañana 8 de la mañana yo tuve hoy un Viver desde no, 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 no mañana mañana, ah si mañana tengo las 8, si señor un Viver de donde? desde Puerto Rico si señor, yo también tengo la 4 de Puerto Rico, puede ser vivo hola Andrea González buenas noches llego llego ahorita Ande González quien es Ande González? no, Emanuel se llama ah no, ah Ande González también es, creo que es de Puerto Rico vean pues que me corrija ahí o si no que me corrija si no, pero creo que es de San Tributales de Puerto Rico o de El Salvador, una cosa si no? bueno, ya lo tenemos para brisas porque estamos mirando los golpes una madreなく villosa ya No Listo, Roberto, muchas gracias, parcero. Como he leído en el pase bufo. Bien, parcero, bien, bien. Ah, Andrés del Meta, perdón. Yo siento que Andrés era ahí. No, Andrés del Meta. Andrés del Meta, pero bien Bogotá. Sí, sí, sí o no. O sea, ayer me dijo. El Meta, pero bien Bogotá. De la floresta, por acá. Madre, me traje el camión, que no era un pedo, güey. Cuídate, ¿dónde va a dar ese camión? Tiene buena amortiguación. Eso es una chinga ese, madre. Madre, ese KCM me encanta. Ah, ese KCM, sí. Ese KCM hay uno que es un Volkswagen. Sí. Los dos, no, son los dos que me han inventado. Se llama un Volkswagen Constellation, se llama. Sí. Tengo que buscarlo. Esa Constellation es duro. Ya no la pueden encontrar. Olé, ya pillé que esto tiene carga, claro, el American Cup tiene carga para usted ir a aquí López Vení a la vela, muchas gracias por el like, parcero No, aquí vive en Bogotá, era otro que también estaba viendo A par, estoy con un tío, entonces No, papo André, contrario, es que hay dos que son del Meta André es del Meta y otro que es del Meta, pero ahí sí vive en Bogotá Pero es del Meta Falta es que se me diga, no, yo tampoco soy del Meta No, yo soy de Meta, ¿cómo está escribiendo? Yo soy desde Tami ahora, para mí No, ¿cómo está escribiendo? Yo creo que está charlando, que no es el equipo de Bogotá Papo, usted le carga a Facebook en el OS, a mí no Sí, parcero, yo ya le intenté la vuelta Hay que cargar la cuenta desde Facebook, tiene que lograrse como Facebook, por ejemplo No, ya lo hice, ya lo hice Bueno, y tiene que montar, usted configura una página, los links Y agrega las URL como capturadora de navegador, ¿vale? Ah, no, 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 pero me refiero a automático en el espacio que tiene No, 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 los automáticos, todos esos prefabricados Sí, así como en el Twitch, así como en el Twitch, en el Twitch carga No, 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 eso es el que yo me referí Me tocó, me tocó coger a ceroes personales, poniéndoles en mis imágenes y cargar las URL directas De, como captador de navegador, fuente de navegador Ah, sí, sí, así es como uno lo hace Manual Sí, manualmente, por decirlo así Sí, se te va, directo a la razón, te va Ah, bueno, Andrés Llevo a lo que se llama Se llama una barrera móvil De Servia de Entrega A Servia de Entrega, Servia de Entrega De Tumaco A Servia de Entrega, Villavicencio Es una barrera móvil Y Voy, voy, voy para Villavicencio Realmente, ¿vale? ¿Qué es lo que está llevando, Rennes? Una barrera móvil ¿Sabes qué barrera móvil? Es la carga esta larga, que es amarilla Mírala Mírala, Andrés, ahí está Es una barrera, es como, no sé, como algo de construcción No sé qué, muy bien que sea Ya Y de qué empresa la está llevando Servia de Entrega, Servia de Entrega Servia de Entrega, Servia de Entrega Servia de Entrega, Servia de Entrega A Villavicencio Venga, pues Avanzando Andrés, González, que hace para compartir la transmisión Apo, muy bien, gracias Muy bien, girando Gracias, Mario Gracias, Mario Gracias, Mario Uy, ¿qué pasó acá? Pabrísimo, significa su paro Parse, es que es imposible no salirse de la curva ¿Cómo hago para no pegarle la carga? Este es un borrador Pero es imposible no darle a la carga atrás de la curva Me tocaría mejorar muy lenta Para poderlo Ah, es que usted quiere ir a 80 Y comer las curvas a 80 Yo creo que voy a 16 A 16 quiero mes Tacos Va muy rápido Pero es que es la cura legal picas gracias la coralidad es una cosa que sólo había una carga que era esta y ese avión llegó si sintió claro que es imposible mire que navarra está de en la ventana que tengo en el cuadro de la derecha está el símbolo del combustible allá abajo de nivel que le caben no sé como 200 galones que se acabe ya pero si claro que está aquí se ve que ya el nivel va bajando con el tanque vamos a hacer hasta villavicencio de que tengo como para 5 stream y y y No hay que tanquear por ahí, yo creo que no va a ver eso No hay niña, no hay que llegar ahí, ¿no? Veigo, chico, chico 7 y 35 de la noche ya empezó a oscurecer acá en el pueblo ya empezó a caer la noche señores me trae de cabeza ingresar perfecto voy a dar ante un beso así desalibramos el proceso cierro los ojos y digan beso derrotamos el carril expreso Cerrar los ojos y olvidar de eso, vamos, cojamos el carril en preso, perfecto, curva. Oye, complicado manejar, se ha movido la cabeza, ¿no?, para el retribuidor. Sí. Con la cámara quieta. ¿Cómo? Con la cámara quieta. No le tocó a la cámara para el derecho. Una cosa es jugarlo con el expediente que lo pone en 42. Esta cosa es sin espejos, veo los básicos. Ok. Pero me refiero, usted tiene, cuando usted gira el volante, el medio gira la cabeza. No, el mío no, no se gira la cabeza, el mío no se gira la cabeza. Tiene que configurarlo eso. ¿Y cómo se configura? En jugabilidad. Nada más que pongo. Usted le dice que cuando el volante gire, dependiendo para qué lado, él automáticamente mueve la cabeza. Sí. Entonces, eso ayuda mucho a mirar los espejos. Ah, bueno, a ver, déjeme tener que mirar, porque es un marco en su cuello. Un jugabilidad, ¿no?, como se dice. Sí, casi en la parte de abajo, en la última parte. Sí, un marco en su cuello. Sí. Unidades de conducción, unidades de temperatura. Unidades de región, no se ve. Unidad de dólar. Unidad de dólar. Paso bien. Stop. Ajustes de cámara. ¿Está roto de la cámara al girarércalo? Estás viendo. Tiene un cuadrito para chulier. ¿Sí? ¿Cómo es eso? El profumoenee Show 大 Cyclonegt, por su ayuda. Y la barra es la intensidad en la que el mueve la cabeza ¿Y si le da una médica vía, va por barra? Yo siempre lo he creado casi por default La muevo un poquitico más Uy, no sé el nombre Está en coreano No sé que eso es israelí Pero gracias por el follow Se me dio follow a un tipo No sé quién será Pero el nombre sí fue en hebreo O sea, afiliados Pero muchas gracias, Peter A ver, ya vamos a probarlo A ver Sí, 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 sí Víganos, me voy a querer Y sentamos a ver Sí A ver, ya vamos a probarlo 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 A ver si le da la A fuerte rotación A ver si me puse toda la cámara Toda la línea Me puse toda la cámara Y perfecto Oye, ¿me quedas a multar cuando golfe el completo? Todo el retrovisor Entonces me saca un poquito la trompa, pero pues nada serio Damos luces señores A la 1, a la 1, a la 1, a la 1 A la 1, a la 1 A la 1 Muy bien Vamos avanzando, señor Estoy esperando Estoy empezando Estoy empezando historia en el American Truck Sí Entonces todo lo tengo nuevo y todo el mundo me pasa Tengo el camión Manchichi La caja de camión Manchichi Sí Ya sé, el mismo camión me pasa Qué triste Y supera eso lleva tiempo, ¿no? Sí, pues va a ser la tarea de Empezarlo desde cero El American Truck Eso lleva sus días Solo reunir el dinero para el primer camión Sí, ya compré el primer Exactamente Sí, va pegando la palanca Bueno, creo que tiene razón Creo que hay que bajar el punto de sensibilidad porque Demasiado 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 hacia el lado Es que Yo la verdad no se lo muevo tanto Sí Se me va todo, todo, todo No se lo mueve En el final Te lo muevo un poco Por lo que la asegura Si no, no? E No Leto de Enrique Muchas gracias por ser un nuevo seguidor parcero Bienvenido. Bueno, ponemos luces altas, señores. Y vamos a poner de... ¿Cómo es que se llama? ¿Baltidora o cama? Baliza. Baliza. La baliza. La baliza. Le llamo a la baliza, señores. Voy a dar la cuba acá y pretengo la baliza. Para que nos ayude a referenciarnos al gano con tanta seguridad. Vale. Eso, gran vida. Me parece que las ruedas del American Drop se ven mejor. La de los demás jugadores. ¿Las ruedas? La de la computadora, pues. Sí. Oiga, ayer me preguntó una persona en directo. Si podía, que por qué no subía la rueda del trailer. Una rueda del trailer, pero me he perdido. Con la 1. Sí, con la 1. ¿Yo puedo subir dos ruedas del trailer con la 1? Sí, pero siempre y cuando el camión lo tengo. Ah, ok. O sea que tiene la opción. Es una opción, se hace con la 1. ¿Eso no lo sabía? Se fue las del camión y las del trailer. Chatketi, parcial. Muchas gracias por ser un nuevo seguidor. Bienvenido. Lo que pasa es que yo creo que tiene muchas cosas, pero la verdad usted en la sensación de la conducción no la siente. Por ejemplo, yo he conducido con las ruedas arriba o abajo y la verdad no. ¿Igual? Sí, no. ¿Solo estético? Sí, solo estético. Yo en el único lado que yo le he visto realmente un cambio es, hay un tipo de camión que las segundas ruedas tienen dirección. Sí, que son. Sí. Que también giran. Sí. Esa sí he visto que algunas cargas no... el camión no gira. El camión sí quiere verlo. Pero ya se toca probarlo porque lo hice ahí. Es un cuento. Pero en el Eurotruck. En el Eurotruck. Me lo viste en el Eurotruck. Ah, en el Eurotruck. Sí. Entonces usted cogía ciertas cargas y no le dejaba girar fácil. Tenía usted que girar muy despacio. Sí. Pero digamos que eso es lo que voy. Uno le ve la... Uno le ve el cambio. Uno le ve la competencia. Correcto. Sí. Ahora me quedo muy bajito de... muy bajito de... la cámara. Muy bajito de la cámara. Muy bajito de la cámara. Bueno. Me quedo muy bajito de la cámara. No. ¿Ya manejan la cámara cero o no? Si ya Bueno yo no la conocí Y hasta ya que estaba ahí huida Oye en algunas cosas La va a poder configurar Y que salvaje que pegó Y en ese archivo Uno también En ese archivo uno también Puede modificar el tráfico Buenísimo sobre todo El man decía como cuando uno Va a ser un convoy por ejemplo No que encontrémonos en tal ciudad Entonces tú te vas rápido a la ciudad Sin digo ¿No? Se llama botón Exactamente Y la siguiente opción De poder ver En la ruta Paras tú el camión y te vas a ver Por dónde va a subir Correcto Cómo va a subir Eso de ahí está muy bonito Bueno Señor vamos llevando Ah vamos Ahí vimos la ruta de destino Estamos lejos Lejos de pasto Bueno parceros Ya se acerca la hora de ir a dormir Son las 12 y 48 Son las 12 y 48 Sí 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 Entonces yo creo que por acá me voy a brillar No prom No prom 5000 ¿Cómo vas? Hello Bueno y cuéntémonos acá El... Encontrémonos el... 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 En limiteds El... Ya se nada Parceros muchas gracias por haberme acompañado en este directo, ya es hora de dormir Mañana encontraré a mi compañero en este directo de la noche Se me voy a dormir Rains Si parceros, ya, mañana te van a hacer un cocheo, 1.2.50 A ver el parcero Bueno señores Guardamos acá Con como verán Hola Hola Perfecta para mí Diferente Señores, antes de irme a dormir les digo La meta de seguidores que tenemos es de 100 seguidores Y vamos a 62 ¿Me acuerdo? Muchas gracias por la compañía Recuerden cuando estemos en directo compartir Recuerden darnos un like Y así vamos creciendo Buenas noches por la compañía Y así vamos a ver Uy mierda Offline Offline Sabe que no funcionan los espectadores, aunque esté captando el chat de Fade, los espectadores no los ve, siempre van a ser cerca No, no los coge No los coge, siempre van a ser cerca Si, yo también estuve... Cacharreando Cacharreando y todo Y por ejemplo, para ver el chat, toca ver la transmisión Nah, eso no me traba No, a mí se me sale el chat acá El chat me sale en Instagram normal Normalito me sale ¿Cómo así? Pero luego no me dijo que no Si, el chat sí me sale Lo que yo en mi cuenta son los espectadores Pero le pregunté al chat ahorita y me dijo que no Que no pasaba, que había que hacerlo manual No, el chat me sale normalito A mí el chat no me encarga Para que salga el chat, lo que tiene que hacer es guiarse con Facebook Ya lo hice Tiene que salir el chat inmediatamente No, me sale en blanco todo No, no, no Este es un error de lo que yo ¿Cuántas veces lo que yo...? Una Ah bueno, podría lograrse nuevamente porque es lo que me pasaba a mí con el Twitch Me lo que yo a veces... ¿Te acuerdas que yo te decía que no me cargaba la chat? ¿No que me cargaba? En blanco Le di logouts y yo entré en 3 y ya me salió bien Puede ser un error, puede ser un error, puede ser lo que yo fui Ahí me salió, ahí me cargaban todos los mensajes normales ¿Y entonces qué era lo que usted me decía aquí, Manuel? El insertar las manifestaciones que se ven en este año O sea, los follows, las imágenes, las alertas, como el Airpods, ¿no? Cuando yo estaba en el Airpods normal, no me gustaban las alertas como la tabla Entonces me pudo agregar esas alertas por URL Si es que fue la página de Streamlabs, las configuré allá Y arriba de esas alertas sale un link para poner las alertas Esas alertas las inserté por poder leer como fuente de navegador Correcto Y ya, ahí se me la recogió, se me las botan Pero para que le dé risca, a mí eso sí me funciona Ah, mira A mí sí me los cogió de una vez Pero el chat no Yo los puse, yo los puse, listaré varios Pero bueno, ¿listaló de quién? ¿Listaló quién? ¿Sólo de Facebook o cualquiera? De Facebook Ahí, y los íconos cambian No es que cambien los íconos, sino los significados Entonces lo que me cambió fue, en vez de seguir, creo que dice like Y compartir, y todo eso Y eso fue lo que me acabó Bueno, a mí no estaba en serio, nada No me sirvió Pero digo que chistoso, a usted no le salió a mí, sí Lo que a usted sí le salió a mí, ¿no? Sí, así es la vida Sí 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 Pero me puse como otra lista de videos Jiji ¿Sabe qué me está ocurriendo? Si Cuando le doy un corte para el cisge Para transmitír Me voto un error de clave de transmisión, no sé por qué Me voy a tocar y me voy a meter otra vez a Face, copiar la transmisión y pegarla Porque me queda guardado ¿Y la de Face la tiene fija de pronto es eso? Sí, sí Cuando lo habito transmitir, me sale permanente o no permanente Y le tengo permanente Sí Sigo rara Muy rara Le doy cuenta que voy en 62 cb ¿Cuántos alcanzo hoy? Ah, me entro, me dedico exactamente Tengo que estar en el panel de control Creo que se me sale en el panel de control Sí, Juan El panel de control El panel de streaming, perdón Dice, me compartieron ¿Tres veces hoy? Sí Me compartieron en compra y ventas segulares en Costa Rica Y en Comunidad Free Fire Ah, bueno, es Comunidad Free Fire pero por el juego anterior No, 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 no Porque yo corté transmisión y compartí nuevamente Ya En la de Comunidad Free Fire me compartieron hace 20 años Times O sea, hoy pero no me dice me tenía que decir cuantos esa en la barra tenía con cuantos arrancó la transmisión ah si arranque con 54 no, con 50 exactamente 50 con 50 se que ves hoy el inicio, pero en algún lado debiera estar esa estadística y tengo 60 ah bueno, ahí en el video se muestra al inicio del video de la transmisión, empecé con Free Fire te recuerdo que no pego Free Fire no pego la puse y nada dos personas, tres personas nada arranque Free Fire con 54 seguidores vale y acabé la transmisión con 62 54 60 con 6 y dos, ocho ocho seguidores se llaman seguidores se llaman follow o q es no, seguidores y como lo siguen o sea esa parte no la entiendo porque cuando usted ve la transmisión en Twitch ahí no dice seguir sino dice me gusta porque es que no es Twitch es Facebook por eso pero es que en Facebook no dice seguir dice dices like por eso digo que no se el like es el me gusta por eso el me gusta y el ese es el like y los followers son los mismos seguidores correcto pero cuando usted me dice que tiene ocho nuevos seguidores como lo siguen a usted en Facebook porque es que en Facebook maneja slides entonces esa es la parte que yo entiendo no, y maneja seguidores por eso pregunto como uno lo sigue porque digamos yo me meto a su transmisión si si pero yo como lo sigo o sea no es la parte que yo no entiendo a ver mira me meto a su transmisión y me meto a su transmisión pero es que yo estoy en Twitch ah está en Twitch si pero me miró una transmisión cualquiera de que de mire 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 en Battlefield Colombia y ahí está una transmisión mía recién no debe estar muy muy bien pero pero no está en vivo no no importa Battlefield Colombia si Battlefield Colombia ¿Colombia o Latinoamérica? la de nosotros Colombia la de Gokia Colombia eres miembro hay una de una de hace tres horas si eh no me acuerdo pero si pero no pero nuestros amigos ah ah si no 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 me refiero a Facebook entonces es una más vieja es una más vieja es de Facebook no 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 André no 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 Oscar David usted está como que está como cuenta personal o está como fanpage ¿Usted está transmitiendo a través de su cuenta personal? ¿O creó una fanpage a los días de su cuenta? No, yo como transmito, yo lo que hago es loguearme en Battlefield y desde ahí transmito Y transmito, obviamente, sale mi cuenta personal ¿Cómo se quiere que se envuelva? Sí, yo me meto a Battlefield que voy a transmitir ahí en ese canal Y claro ¿Veo cómo es Battlefield? ¿Al juego? No, en la página de Facebook de Battlefield Colombia Bueno, cuando usted está transmitiendo, hay varias cosas que tienen que ver Yo estoy mirando, es un programa Level Up Que es el programa de transmisión para gamers Con opción de monetización Monetización se llama esa ¿Sí? Entonces usted debe tener una página, una fanpage Y la debe tener en Google Las fanpages usted debe comprar muchas cosas Cosas de salud, cosas de medicina, cosas de belleza, de maquillaje Y lo que tú quieras Pero, usted debe tener que ponerla como creador de contenido de videojuegos ¿Sí? Cuando es fanpage, usted le evita a los seguidores Usted está transmitiendo Como cuenta personal no tiene seguidores Ah, puede ser por eso Ah, puede ser por eso ¿Sí? Pues cuando yo transmito, cuando yo transmito el juego ¿Por qué a mí entra a ver más gente? Bueno, cuando se transmite de su cuenta personal Los que ustedes lo van a ver son sus amigos Si usted tiene a su guarda cuadrada, a sus amigos, a sus hermanos, a sus amigos ¿Sí? A todos ellos es que le llegan a la transmisión O sea, les avisa Oscar la avisa a jugar A todos sus contactos Ah, sí Cosa que no me pasa a mi Cosa que no me pasa a mí ¿Sí? Yo transmito Y como estoy en la parte de gaming En la zona que sale de Facebook Cuando dice Juegos Zona de videojuegos Monta mi transmisión al azar Las personas que están viendo videojuegos En la zona de Facebook Pueden ver perfectamente mi transmisión O sea, les desaparece de repente Y cualquiera puede tener en su celular Y ingresa Pero por ejemplo Si usted se mete a mi perfil Ahí no aparece la... Ahí no aparece la transmisión Y entonces ¿dónde la está guardando? Por eso le digo que yo transmito Una vez de Battlefield 5 Ahí me aparece la transmisión Por eso usted queda guardando Battlefield 5 Correcto Bueno, ¿y por qué no se crea la fanpage? Pues yo tengo uno ¿Usted miró el link que yo le mandé ayer al Discord? No, Marcia No, es que me tenía el niño enfermo No me he sentado tampoco Yo le mandé... Échese un ojito Yo le mandé a su personal El Discord Sí Un link Con la normatividad Y identificar como hacer el canal Como tiene que decir Como tiene que dar y todo ¿Sí? Para poder ingresar al programa de Level Up Es el programa de... ¿Cómo es? Monetización Sí ¿Sí? Ustedes esperenme Yo acá le voy a mandar la foto A usted eche un ojito Esperen... Acá le miro Venga yo miro una vez Pero yo apago esto Mira la foto que le va a mandar gu suerte Oscar, vos Oscar David, Oscar David, Oscar David, Oscar David No, no... Pero le gusta como yo le doy Oscar David Sí ¡Gracias!